La inspección de tránsito municipal ha venido consolidando su presencia en los tres corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. Muestra de ello la reducción de la accidentalidad durante lo que va del año. En el mes que llevo ya realmente llevo dos casos apenas de accidentes, ese es en el corregimiento de la Adanta. Lo que es Jerusalén y San Miguel me han dado una excelente respuesta. La presencia ayuda demasiado. Las dos accidentes que afortunadamente han sido leves, son caídas de ocupantes a raíz de que se ha arreglado mucho la carretera San Miguel-Adanta, entonces mucha piedra suelta mientras se terminan de amoldar bien la carretera. Durante este tiempo también se ha reducido considerablemente el número de infracciones por parte de los menores de edad. Ya tuvimos las dos primeras motos inmovilizadas por maniuras peligrosas. Hemos hecho mucho comparendo pedagógico, pero ante todo también se ha hecho ya comparendos más altos a raíz del incumplimiento de la norma. Uno trata de ser pedagógico, pero a muchos les gusta hacer caso omiso al pare y lo que hacen es fugarse, entonces les cae la máxima sanción. En un primer momento la comunidad de esta zona del municipio estuvo un poco renuente a la llegada del tránsito, situación que ha mejorado con el paso de los días. Los señores creen que uno llega con una agresividad y de una imponer comparendos, definitivamente aquí hay que ver y resaltar que hay que culturizar primero antes de poder actuar. Yo no puedo llegar a atacar de una vez con comparendos, con sanciones y movilizaciones. La idea mía ha sido culturizar, estoy haciendo un límite de tiempo, se hizo un límite de unos dos primeros meses, prácticamente ya les queda mes, mes y medio, de que te pongan al día con el SOAD, después con su revisión tecnomecánica y por último su licencia de conducción. Lo que sí hemos resaltado en todos los tres corregimientos, en las reuniones con la comunidad, es que totalmente quedó prohibido los menores de edad conduciendo vehículos o motocicletas. Por segundo, yo ya manejo el alcocensor aquí y también a raíz de que manejo el propio alcocensor que me fue asignado, no es permitido y no lo permitiré la parte de Estado de Embriaguez. Con estas acciones se busca garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en este sector del municipio. Gracias. Gracias.